Miren la poniéndose la chaqueta. ¿Ya? ¿Sí? Con la caputa. Yo he sido. ¡Ti tonta! Pero dale, y nada. Con la tosta. Te vas con Navidad. Te vas con Navidad. Te vas con Navidad. Te vas con Navidad. Para que no sigues. Te vas con la Navidad. Es una tonta. Es muy bonita. ¡Ay, qué bonitito! ¡Saluda! 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 Cristina, que son las de las maquitas que tengo que hacer en la YouTube.